La diabetes en México es la segunda causa de muerte, es una enfermedad que se ha mantenido constante en cuanto a causas de muerte en el país a través de los años y aunque disminuye año con año la cantidad de personas que fallecen, siguen incrementándose la cantidad de personas que se enferman de diabetes y que si no se cuidan o no se tratan puede llevarlos a perder la vida. Vea los datos. La segunda causa de muerte en México fue diabetes con 110,174 casos en 2023, en 2022 fueron 115,025 muertes, comparando 2023 con 2022 fueron 4,851 muertes menos. En cuanto a muertes por diabetes en hombres, en 2023 fueron 54,421, mientras que en 2022 fueron 57,174, lo que da una reducción de 2,753 muertes. En cuanto al número de muertes por diabetes en mujeres, en 2023 fueron 55,752, mientras que en 2022 fueron 57,837, la diferencia fue de 2,085. Las muertes por diabetes ocuparon el segundo lugar, tanto al nivel global como por sexo. La diabetes mellitus se encuentra entre las 10 principales causas de muerte a partir de los 25 años. Las mayores tasas no estandarizadas por cada 100,000 habitantes, según los estados de residencia habitual, Veracruz 128,2, Tabasco 111,7. Las más bajas, Baja California Sur con 44 por cada 100,000 habitantes, Aguas Calientes con 50,5 y Sinaloa con 51,1. Las defunciones por diabetes mellitus 75,9% fue a casos no insulinodependientes. Y 2,8% a diabetes mellitus insulinodependiente. Al analizar este tipo de causa de muerte, según sexo, 50,6% correspondió a mujeres y 49,4% a hombres. En caso no especificado por grupos de edad, se observa que el de 65 años y más tuvo mayor frecuencia de fallecimientos. En cuanto a la mayor incidencia de muertes por diabetes, se dio en el rango de edad de 65 años y más. Es un tema en el cual sirve para que el sector salud y otras instituciones trabajen para poder disminuir esa causa de muerte que sigue siendo muy elevada en México. Esta fue la información para CNT Basilio Gutiérrez.